San Petersburgo, capital de Rusia, 25 de octubre de 1917, hora, las 10 de la noche menos 21 minutos. Anclado en el río Neva, el crucero Aurora espera antes de ocupar un lugar en la historia. Dentro de un minuto exactamente, la tripulación, bajo el mando de los bolcheviques, hará un disparo que será la señal para atacar el palacio de invierno. En otros puntos de la ciudad antigua, las armas apuntan contra el último baluarte del gobierno ruso. Diez días que conmovieron al mundo. Este programa ha sido elaborado a partir de películas y fotografías originales hechas entre 1896 y 1917. Para cubrir los pocos casos en que no había ninguna cámara presente, nos hemos servido de secuencias pertenecientes a largometrajes soviéticos, especialmente de las procedentes de octubre, obra de Sergei Eisenstein y Grigori Galichandrov. ¡Gracias! ¡Gracias! El 14 de mayo de 1896, Nikolás Alessandrovich Romanov fue coronado zar de todas las rusias. Casi 1300 de sus súbditos murieron pisoteados por la multitud. En 1913, un desfile imperial en el Kremlin, conmemoró el 300 aniversario de la dinastía romano. Poco había cambiado en esos siglos. El zar y su familia no habían de rendir cuentas al pueblo, sino sólo a Dios. Dios había puesto a los Romanov en el trono y Dios los mantendría en él. El único hijo varón del zar, Alexis Nikolayevich, heredaría el trono si vivía para ello. Pero el niño padecía una enfermedad incurable, la hemofilia. Si moría, sus hermanas garantizarían la sucesión. Olga, Tatiana, María y Anastasia. La dinastía debía continuar y debía ser preservada de la democracia, forma de gobierno que el zar detestaba. Mantendré el principio del absolutismo con la misma firmeza con que lo hizo mi inolvidable padre que en paz descanse. Quienes crean que pueden compartir el poder, manifiestan sueños absurdos. La Rusia zarista de principios de siglo presentaba todas las características externas de un poder ilimitado, inexpugnable y cruel. La gran mole del Kremlin se elevaba como recordatorio de las tres fuerzas que controlaban el imperio. La corona, la iglesia y la burocracia. Para aquellos 160 millones de personas que se extendían por un territorio que constituye la sexta parte de la superficie mundial, no había otra autoridad. Las proporciones y la solidez de la arquitectura moscovita hablaban de una sociedad que confiaba plenamente en su propio destino. En este ambiente surgió una importante élite intelectual. Y la música y la literatura rusas alcanzaron cotas altísimas. Fueron los propios escritores rusos, hombres como Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov, los primeros en ver las sombras que se cernían cada vez más sobre una sociedad irremisiblemente condenada. Para los millones de súbditos del zar, analfabetos, pobres y oprimidos, la iglesia era la única fuente de esperanza y consuelo. El orden social había permanecido inmutable y parecía que lo sería siempre. Estaba fijado por el protocolo, sancionado por la ley y plasmado rígidamente en una forma de vida que la mayoría de Europa había abandonado hacía mucho tiempo. En su vida privada, el zar Nicolás era un hombre amable, tranquilo y tímido. Y el suyo era un matrimonio por amor. Con Alex, el mundo entero ha cambiado para mí. La naturaleza, la humanidad, todo. Todo me parece bueno, amable, feliz. La zarina Alex correspondía a su amor y le otorgaba sus consejos. Hemos sido puestos por Dios en el trono y debemos conservarlo sólido y transmitirlo intacto a nuestro hijo. ¿Y cuánto más fácil no es ser un monarca absoluto que uno que ha jurado una constitución? Queridísimo, escúchame. William G. Hardy, el novelista inglés, tuvo oportunidad de ver al zar. Vi al zar en 1913. Era el tricentenario de la dinastía romano y él volvía a través del palacio de invierno de la catedral de Kazán, donde se conmemoraba el acontecimiento. Acababa de tomar la sagrada comunión y allí estaba cruzando aquel inmenso palacio de invierno en un coche pequeño, muy elegante. Iba solo y llevaba una capa de Marta cibelida. Tenía un aspecto magnífico. Sus ojos eran azules, de un azul como el cielo de primavera. Iba solo en el pequeño coche y recuerdo la expresión del cochero, que era de gran ansiedad, como si llevara algo muy valioso que temiera dejar caer. A ambos lados galopaba los cossacos con espuelas y un aspecto tremendamente fiero. Y naturalmente, todos los que estaban en la plaza se quitaban el sombrero. En el censo ruso, el zar figuraba con la profesión de terrateniente. Poseía como propiedad personal más de 6.000 millones de acres, más de la mitad de toda la tierra de Rusia. Él y otros 130.000 propietarios eran los dueños del 95% del país, un imperio que se extendía a casi 7.000 millas de Alemania al Japón y del Ártico al Mar Negro. Para la mayoría de ellos era inconcebible un cambio. Pero había excepciones. El conde León Tolstoy, por ejemplo, propietario además de novelista, era muy querido por sus campesinos. Cuando murió, le lloraron como a un padre y en su entierro llevaban pancartas que rezaban «En memoria de tu bondad». Antes de morir, trabajadores, me gustaría explicaros lo que he estado pensando sobre la situación de opresión en que os halláis. Os veis obligados a pasar vuestra vida en la necesidad y el trabajo fatigoso, mientras otros que no trabajan en absoluto se benefician de lo que vosotros producís. Sois esclavos de estos hombres. Y esto no debería ser así. La mayoría de los campesinos rusos no tenían ninguna razón para querer a sus propietarios. El resto de Europa había abandonado la esclavitud hacía siglos, pero en Rusia los hombres no dejaron de ser propiedad de sus amos hasta 1861. Al comienzo de este siglo muchos vivían peor como hombres libres que como lo habían hecho siendo esclavos. El progreso era tan doloroso y tan lento que una familia podía morir sin haber visto ni siquiera un resquicio del mismo. La vida era una sucesión de estaciones entre el nacimiento y la muerte. Un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Un tiempo de comer y un tiempo de ayunar. Los campesinos eran ignorantes y estaban desunidos. No sabían nada de política ni de filosofías socialistas o revolucionarias. Lo que sí sabían era pasar hambre y temer a la autoridad. La abolición de la servidumbre introdujo un cambio en la vida de los campesinos. Ahora podían dejar la tierra y millones lo hicieron. Sabían muy poco de lo que les deparaba el futuro, solo que no podía ser peor de lo que dejaban atrás. Acudieron a las ciudades, Kiev, Moscú y especialmente San Petersburgo, la ciudad industrial que más rápidamente crecía de toda Europa, la hermosa capital del norte, donde la prosperidad seguía trotando tranquilamente por los puentes sobre el neva. Pero en la nueva zona industrial de la ciudad, los prófugos del campo no habían conseguido escapar ni de la pobreza ni de la sordidez. Sencillamente habían cambiado una sujeción por otra. Seguían siendo jornaleros, ahora jornaleros urbanos. El principal soporte de la industria eran las inversiones extranjeras. Francesas, alemanas y británicas para el acero y francesas principalmente para el carbón. En los diez años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, la producción industrial rusa se duplicó. Sin embargo, su productividad seguía siendo la más baja de Europa, al igual que la mayoría de los salarios, por no hablar de las condiciones de trabajo. La del petróleo era la única industria en la que Rusia estaba tradicionalmente en cabeza. Y sin embargo, era precisamente aquí, donde las condiciones de trabajo eran con frecuencia más primitivas que en ningún otro sitio. La vida había cambiado, pero no mejoraba. Fue en estas grandes industrias donde los hombres pudieron reunirse por primera vez para hablar de sus problemas y plantear acciones políticas. Una nueva palabra se introdujo en su vocabulario habitual. La palabra revolución. Mientras tanto, lejos de las fábricas y del descontento, la Rusia imperial seguía divirtiéndose. Mientras tanto, lejos de las fábricas y del descontento, el zar y la zarina eran felices cuando se reunía toda la familia. Al ser el propio zar muy aficionado a la fotografía, muchos de sus momentos de asueto fueron registrados por las cámaras cinematográficas del momento. ¡Aplausos! ¡Gracias! Nicolás sabía que su abuelo, Alejandro II, había sido asesinado en 1881 por un grupo revolucionario que creía en el asesinato político como único medio para que Rusia lograra la libertad. Se produjeron los asesinatos, pero el despotismo continuó. Seis años después hubo un atentado contra la vida del padre del zar Nicolás, Alejandro III. Los cabecillas fueron capturados y ejecutados. Uno de ellos era un estudiante, Alexander Ulyanov. Su hermano menor, al saberlo, juró vengarse. Bajo el reinado de Nicolás II proseguían los brotes de violencia pese a los destierros y las ejecuciones. Las grandes casas de los ricos eran un objetivo frecuente. Pero los nuevos líderes revolucionarios se dieron cuenta de que la palabra era más poderosa que las bombas. Imprimían panfletos en sus casas y los introducían clandestinamente en las fábricas. Enseñaron a los trabajadores una nueva arma de protesta, la huelga. Se extendió la revuelta, cesó la producción y desaparecieron los beneficios. Los huelguistes recibieron un trato despiadado. Eran enemigos del Estado y era preciso suprimirlos. Música ¡Gracias! 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 La policía zarista y el ejército imperial perseguían a los opositores al gobierno donde podían tanto en la ciudad como en el campo Muchos fueron encarcelados otros muchos fueron desterrados a Siberia No se conoce el número exacto de los que murieron ¡Aguén! Los archivos de la policía secreta rebosaban de nombres de conocidos agitadores Uno de ellos era el joven que había jurado vengar la muerte de su hermano Se llamaba Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin Vladimir Ilyanov, universalmente conocido como Lenin procedía de Simbiosk una pequeña ciudad de provincias a orillas del Volga Nació en esta hermosa casa de maderas amarillas en 1870 La diligencia de su padre se vio recompensada con el cargo de director regional de educación Su madre era una mujer inteligente y seria que como el padre había sido educada en la tradición burguesa de vida sencilla y pensamientos elevados A los cuatro años Lenin posó junto a su hermana Olga A los nueve ocupó su lugar en un retrato de la familia completa Sus notas demuestran su aplicación 5 sobre 5 en todas las asignaturas Su hermano preferido, Alexander, fue detenido en 1887 por su participación en un complot para asesinar al zar y en la prisión fortaleza de Susselberg oyó su sentencia de muerte Lenin, que contaba 17 años, quedó marcado para siempre La familia se trasladó al norte, a Kazán y fue aquí donde el muchacho leyó por primera vez las obras de Karl Marx En esta cocina el joven Lenin encontró la base científica para el socialismo que sería el motor que le impulsaría durante el resto de su vida Un año después, la familia volvió a mudarse Esta vez hacia el sur, a Samara Aquí Lenin comenzó a convertir en secreto a sus amigos al marxismo Fue mientras estaba en Samara cuando la provincia sufrió una de las epidemias periódicas de hambre que azotaban el país como una peste Los liberales más prominentes trabajaron afanosamente para aliviar la necesidad de los campesinos Pero Lenin se negó a unirse a ellos y mostró por primera vez la lógica implacable de un político práctico Esta epidemia de hambre es la consecuencia directa de la forma en que está organizada nuestra sociedad y mientras esta no cambie seguiremos teniendo epidemias de hambre Pero estas hacen que los campesinos reflexionen sobre la realidad de nuestra sociedad capitalista lo que les lleva a culpar al orden social de sus condiciones de vida y se destruye su fe en el zar y en el zarismo Esta epidemia de hambre podría provocar disturbios muy graves amenazar incluso el orden establecido de la sociedad Y así, los esfuerzos de las clases acomodadas por aliviar el sufrimiento son muy naturales La verdad es que todos esos discursos sobre dar de comer al hambriento no son sino el sentimentalismo dulzón tan propio de nuestra inteligencia En 1895 Lenin se estableció en San Petersburgo tras haber viajado a Suiza para entrevistarse con los principales dirigentes socialistas en el exilio Por aquella vez los perros guardianes de la sociedad rusa no le sorprendieron Estudió derecho pero dedicó la mayor parte de su tiempo a la clandestinidad revolucionaria Padecía a sí mismo una gran escasez de dinero Queridísima madre, te ruego que me envíes algo de dinero ya que lo que yo tenía casi se ha terminado Mi casera es insoportable Y cuando no estoy escondiéndome de ella estoy tratando de huir de la balalaica que el vecino de la habitación de al lado se empeña en tocar noche y día Llevaba una vida incómoda y su dosir de los archivos de la policía secreta se hacía cada vez más grueso Consiguió escapar de ellos varias veces pero al final fue inevitable que le capturaran Lenin fue detenido en las navidades de 1895 y pasó 14 meses en la cárcel sin haber sido juzgado Hacía ejercicio para mantenerse en forma y recordando la tinta invisible que empleaba de niño consiguió hacer llegar panfletos e instrucciones a los amigos que se encontraban libres A los 27 años fue desterrado a Siberia Lenin soportó con facilidad aquel confinamiento Tenía su propia casa y tiempo para cazar, patinar, pasear y discutir Y tiempo para pensar Aprendió a ser paciente y utilizó Siberia como entrenamiento para la revolución Desde allí envió una carta a otra exilada llamada Cruzcaya La respuesta de ella fue sencilla Si he de ser tu mujer, lo seré En la primavera de 1899 las autoridades tuvieron el detalle de permitir que se casaran Éramos jóvenes y acabábamos de casarnos Nos queríamos apasionadamente y nos olvidamos del exilio Durante un tiempo para nosotros no existió nada más que el amor Pasada la luna de miel Emprendieron sin tardanza una traducción de la historia de los sindicatos Desde su exilio de Siberia Lenin había proyectado un nuevo periódico revolucionario Iskra La chispa Fue entonces cuando Ulyanov empezó a firmar como Lenin Iskra tenía que ser introducida en Rusia clandestinamente Y el primer número se publicó en Alemania en 1900 Pero los impresores estaban nerviosos y hubo que trasladar la sede a Inglaterra Había niebla cuando Lenin y Cruzcaya, liberados del exilio, llegaron a Londres por primera vez Alquilaron dos habitaciones en Kingsbury Y a la casera no le hacía ninguna gracia que Cruzcaya no llevara alianza Entre las personas que conocieron a Lenin en aquella época Se encontraba una muchacha de 17 años Ahora la señora Felda Coates Conocí a Lenin En casa de mi hermana Y la primera impresión que recuerdo Es la de un hombre bastante bajo Enérgico y de ojos muy expresivos Casi calvo por lo que recuerdo Y con el pelo Bueno, casi pelirrojo Mi hermana Tenía varios hijos Y otra cosa que me impresionó Fue lo bien que se llevaba con los niños No solo les hacía carantoñas Y esas cosas que se les hacen a los niños Sino que entraba en el espíritu de sus juegos Se ponía a jugar con ellos Y se reía tanto como los niños E igual de alto Hacía para ver clases de idiomas Necesitaba el dinero para mantener saneada Iskra El periódico se hacía en una imprenta pequeña De Cracker Gris a la sombra de la parroquia Allí trabajaban a menudo hasta bien entrada la noche Corrigiendo pruebas Lenin, Cruzcaya Y un puñado de revolucionarios rusos Una organización revolucionaria Ha de estar compuesta básicamente Por personas cuya ocupación principal sea la revolución La organización no tiene por qué ser amplia Pero debe ser lo más secreta posible A Lenin le gustaba observar Londres Desde lo alto de un autobús Siguiendo los pasos de sus predecesores revolucionarios Karl Marx y Freddy Schengels Cruzcaya advirtió ese interés de su marido Le gustaba el bullicio de esta gran ciudad comercial Y juntos vivimos muchas tranquilas plazas londinenses Con aquellas casas con entrada propia Y ventanas resplandecientes Pero siempre estaban a la vuelta de la esquina Las calles estrechas donde vivían los trabajadores Con filas de ropa tendida Y niños pálidos que jugaban en el arroyo A estos sitios íbamos a pie Y viendo el enorme contraste entre la vida acomodada y la pobreza Illich murmuraba Dos naciones Dos naciones En 1903 los socialistas rusos se reunieron En un sórdido salón de actos londinense El partido estaba dividido en dos partes muy igualadas Los oponentes de Lenin querían aceptar como miembro del partido A cualquiera que estuviera dispuesto a apoyarles Cuanto más extendido esté el título de miembro del partido mejor Solo nos serviría de satisfacción El que cada huelguista, cada trabajador Pudiera llamarse miembro del partido Pero Lenin y sus partidarios estaban decididos A que solo se admitiera como miembros del partido A un núcleo de entusiastas Es preferible que diez auténticos trabajadores No puedan decir que son miembros del partido A que un charlatán tenga el derecho y la oportunidad de serlo El grupo de Lenin ganó por dos votos Se convirtieron en los bolcheviques, la mayoría Y los perdedores fueron los mencheviques, la minoría Hubo una violenta discusión Referente a las tácticas que debían emplearse en Rusia en aquel momento Era poco después de los acontecimientos revolucionarios en Rusia Y la mayoría de los mencheviques presentes en aquella reunión concreta Dijeron Descansemos durante una temporada Los trabajadores están cansados No debemos presionarles demasiado Pero Lenin saltó de la silla furioso Lo que no casaba con el hombre frío que yo había conocido Y dijo Eso no son más que tonterías Son ustedes, señores míos Los mencheviques quienes están cansados La clase obrera rusa no está cansada Al contrario, está llena de energía Rebosa ganas de luchar por su libertad Y el derrocamiento del zarismo El zar, por su parte Parecía ignorar los acontecimientos Que acabarían decidiendo el destino de su trono Su familia y su país Comenzó en 1904 Y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón Para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales La vida formal de la corte seguía inalterable Muy lejos de este elaborado ceremonial Los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra Para acabar rindiéndose ante los japoneses Y volviendo a casa derrotados Lenin comentó el desastre con sequedad No es el pueblo ruso, sino la autocracia Quien ha de avergonzarse de la derrota El pueblo ruso ha salido ganando Con la derrota de la autocracia Y la capitulación de Portov No es sino el preludio a la capitulación del zar En San Petersburgo Las noticias de la humillación de la derrota Se vieron seguidas por el frío glacial de enero Aquel fue un invierno de descontento El domingo 9 de enero 200.000 personas fueron hasta el palacio de invierno Para presentar una petición al zar Todos estaban desarmados Llevaban iconos y muchos de ellos Cantaban Dios salve al zar Sus peticiones de mejores condiciones de vida Eran modestas Pero Nicolás decidió no aceptarlas ¡Alguien! Ese día pasó a la historia Como el domingo de sangre Murieron más de mil manifestantes Y más de 5.000 resultaron heridos Principalmente mujeres y niños Pero el zar encontró tiempo Para escribir su diario como de costumbre Hoy ha sido un día difícil Se han producido serios disturbios en San Petersburgo Porque los trabajadores pretendían llegar al palacio de invierno Las tropas se vieron obligadas a disparar sobre ellos Y muchos murieron o resultaron heridos Dios mío, cómo me conmovió Y qué duro fue presenciar aquello Mi madre ha venido a comer Después llevé a mi hija ahí Y la daró un paseo Lenin se encontraba en Ginebra Cuando las primeras noticias De aquel domingo sangriento Llegaron al resto de Europa Iba hacia la biblioteca Acompañado por Cruzcaya Cuando se enteró Inmediatamente cambiaron de rumbo Y se dirigieron a un pequeño café de emigrados Donde encontraron a sus amigos bolcheviques muy excitados Leyendo las últimas ediciones de los periódicos suizos Lenin vio que sus sueños revolucionarios Estaban al alcance de la mano Ha de haber un levantamiento armado Un levantamiento armado inmediato Decir que no podemos ganar Es hablar como cobardes En la calma de esta biblioteca ginebrina Se aplicó al estudio de las implacables técnicas de la guerra civil Este volumen concreto Las memorias de los revolucionarios rusos del siglo XIX Conserva aún sus notas escritas en los márgenes En octubre de 1905 Se reunieron por primera vez en San Petersburgo Representantes de los trabajadores de la ciudad Se autodenominaron Consejo Que en ruso se dice Soviet Y una de sus primeras decisiones Fue convocar una huelga general A finales de octubre San Petersburgo estaba paralizado Con tres millones de trabajadores en huelga El zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez Y prometió elecciones libres para una asamblea nacional Pero los huelguistas estaban decididos a resistir Y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía En Moscú una brigada de combatientes bolcheviques Apoyada por miles de huelguistas Levantó barricadas en las calles El zar mandó llamar a su ministro del interior Esta situación no puede durar Son sus cabezas o las nuestras Le ordeno que tome las medidas que considere necesarias El año de 1905 Que había empezado con un domingo de sangre Terminó con otra masacre El poder del zar parecía inatacable de nuevo Y los líderes del soviet fueron desterrados Su último presidente Un socialista Aunque todavía no un seguidor de los bolcheviques Se llamaba León Trotsky Tres meses después La asamblea nacional prometida se reunía por primera vez Lenin la atacó desde el exilio La asamblea nacional es un instrumento inadecuado Para lograr la victoria de la revolución El gobierno ruso sigue siendo un despotismo militar Con la cara lavada por formas parlamentarias Por su parte el zar convocaba y disolvía la asamblea a su capricho Por fin se acabó Hoy he disuelto la asamblea nacional Ha hecho un tiempo espléndido Después de cenar he leído un libro Y he dado un paseo en barco Era una época de represión Y en los archivos de la policía Figuraban los nombres de muchos Que después tomaron parte en la revolución de octubre de 1917 Piet Jomsky Joseph Stalin Tuvieron lugar más de 5.000 ejecuciones Y 40.000 prisioneros políticos murieron en la cárcel Decenas de miles más fueron condenados a trabajos forzados en Siberia Uno de ellos era Mijail Lebedev Había una cosa que nos decían continuamente Eres mío y contigo hago lo que me da la gana Otros mostraban todavía más respeto Te daré de comer si me parece Lo primero que encuentre Y si no me parece te mueres de hambre No es que seas una cosa Es que eres una cosa mía Nos tenían en celdas que se debieron construir Para cualquier número de presos A partir de 40 o 45 Y la comida Aquello no se podía llamar comida La llevábamos bazofia para cerdos No era más que agua con unas cuantas cosas flotando Dios sabe lo que sería Y esa era toda la comida Bueno, ¿y qué? Después de todo la cárcel es la cárcel Y reprime por completo cualquier sentimiento humano La vida de la buena sociedad de San Petersburgo Seguía como de costumbre Y las hijas de las familias acomodadas Se dedicaban a hacer obras de caridad Porque los rusos son gentes muy generosas Otras hijas aprendían las delicadas exigencias de la vida ociosa Esta famosa academia se conocía con el nombre de Instituto Smolny Desde este mismo edificio Lenin anunció la victoria bolchevique en 1917 La mecha volvió a prenderse en 1912 En los yacimientos de Oro de Lena, en Siberia Donde los mineros amenazados con un recorte de los jornales Fueron a la huelga Mijael Lebedev era uno de ellos Esperaban un momento propicio para hacer fuego De repente se oyó un ruido Como si se rasgara un trozo de lona Aquel debió ser el primer disparo Escuché Después hubo otro Los obreros empezaron a gritar Se oyó un ruido Y de pronto todo el mundo cayó al suelo Yo también Al caer vi a Daniló Que estaba a mi lado Tumbado de espaldas de una forma muy rara Con un cigarrillo apagado en la mano Y mirándome fijamente Y entonces vi un gusano negro Que le salía de detrás de la oreja Me di cuenta de que era sangre Iba en serio Disparaban de verdad Después otra descarga Otra más Y luego El silencio Tras los incidentes de Elena Lenin fue a Polonia Porque quería estar próximo A lo que ocurría en su patria Todos los días Después de una cena de sopa Y albóndigas Daba los últimos retoques A su artículo para Pravda Y lo llevaba al correo Cruzcaya describe su vida allí Vivíamos en un círculo pequeño Y muy estrecho de camaradas Nuestros amigos salían a pasear con nosotros Nos pusieron el mote De el grupo de la clase alta Y siempre nos invitaban a los conciertos Vladimir sentía un gran amor por la música La paz y el orden de su vida en el campo Ofrecen un extraño contraste Con la pasión revolucionaria De las ideas de Lenin A 400 millas de allí En la ciudad de Sarajevo En los Balcanes Se celebraba algo Era el 28 de junio de 1914 Y el archiduque de Austria Francisco Fernando Se encontraba en visita de estado Entre la multitud que le esperaba Había un joven Con una pistola Alemania declaró la guerra El 1 de agosto de 1914 Y en Rusia Surgió un repentino sentimiento De unidad en aquella nación divinidad El zar efectuó su esperada aparición En el balcón Jurando no firmar la paz Mientras quedara un solo soldado extranjero Sobre el suelo de la madre Rusia El pueblo le vitoreaba Se arrodilló para recibir su bendición Y algunos le llamaban El gran padre de su pueblo La fiebre de patriotismo Que agitaba al resto de los países europeos Se apoderó también de Rusia En la primera semana de guerra Se movilizó un ejército De un millón y medio de hombres Voluntarios que se dirigían Hacia la masacre humana más grande Que se ha conocido En los sombríos campos de batalla De la Europa del Este Uno de cada dos hombres Causaría baja Los muertos Quedaban con frecuencia Insepultos Y los heridos Abandonados Se helaban en su propia sangre Con la guerra Lenin fue expulsado De Polonia Y se trasladó a Ben En Suiza Convocó allí A todos los bolcheviques disponibles Se reunieron en un bosque De las afueras de la ciudad Y Lenin esbozó sus opiniones Sobre la guerra La derrota de la monarquía zarista Es un mal menor Que la derrota De la Alemania del Kaiser Cuanto mayores sean Las pérdidas en la guerra Antes se darán cuenta Todos de que se ha traicionado Al pueblo Nuestra misión está clara Propaganda total Tanto en las fuerzas armadas Como entre la población civil Instándoles a dejar de apuntar Con sus armas A los soldados Del así llamado enemigo Que son en realidad Sus hermanos Debemos organizar grupos clandestinos En los ejércitos De todos los países Esta guerra No es más que una guerra imperialista Debemos convertirla En una guerra civil Ahora Para los miembros bolcheviques Desde la asamblea nacional Las palabras de Lenin Tuvieron una consecuencia inmediata Se los detuvo Por oponerse a la guerra Se los condenó Por alta traición Y se los desterró A Siberia Todos pensaban Que los grandes ejércitos rusos Marcharían por Europa Como una apisonadora Pero estaban mal equipados Y dirigidos De forma incompetente Hindenburg El comandante alemán Les infligió una derrota clásica En Tannenberg Durante el primer mes de guerra Las tropas alemanas Aislaron y rodearon Al ejército ruso Y en agosto de 1914 Los rusos sufrieron 300.000 bajas Entre muertos Prisioneros O heridos graves El comandante en jefe El gran duque Nicolás Primo del zar Fue relevado de su puesto El zar en persona Tomó el mando Pero las derrotas Continuaron Los soldados Siempre podían depositar Su confianza En lugares más altos Sentimiento que compartía El propio ministro De la guerra del zar Evitaremos la derrota Si tenemos fe En la protección De San Nicolás Patrono de la Santa Rusia Y en las distancias Inconmensurables Pero uno de cada tres hombres No tenía rifle Y muchos de ellos No tenían ni siquiera botas En el palacio de Sascuizelo Donde la zarina vivía Junto a su hijo inválido Y a sus hijas Predominaba una extrañísima Influencia religiosa Rasputín Un campesino Borrachín e inculto Ejercía un misterioso poder Sobre la reina Quien creía Que sus poderes místicos Podrían curar La enfermedad de su hijo Siendo favorito De la zarina Rasputín había ascendido A las más altas instancias Su fama de libertino Nunca hizo disminuir El magnético atractivo Que tenía Para las bellezas del momento Y la zarina Estaba embrujada Insiste en que Se debe hacer Exactamente lo que dice Tiene un significado profundo Pero este dibujante Veía las cosas De otra manera Bajo la influencia De Rasputín La zarina escribía Largas y sentenciosas Cartas al marido Que estaba en el frente Mi querido Nicky Me sangra el corazón Cuando pienso Que has de soportar Tantos reveses Sin tenerme a tu lado Llevas una carga Tan pesada Sobre tus pobres hombros Ningún espíritu de equipo Ninguna confianza En los oficiales Pero espero que visites A los soldados Siempre que puedas Y me imagino Su alegría al verte Mi consuelo Es cuidar a los heridos El aliviar Sus sufrimientos Aunque sea En pequeña medida Ayuda a mi corazón A sobrellevar su dolor La zarina Organizó su propio Hospital militar Junto a San Petersburgo Era más limpio Y más tranquilo Que la mayoría de ellos Había crecido El número de moribundos Y heridos Procedentes del frente A medida que Las fuerzas de Hindenburg Hacían retroceder Cada vez más Al ejército ruso Y los reveses De la guerra Acrescentaron La hostilidad popular Contra su amigo Rasputín En diciembre de 1916 Rasputín fue invitado A la casa del príncipe Yusupov En San Petersburgo Y mientras sus amigos Aristócratas ponían El yanqui Doodle Dandy En el gramófono Fue asesinado La zarina quedó abrumada Por el dolor Esta noche Gran escándalo En casa de Yusupov Una gran fiesta Todos borrachos La policía oyó disparos Y dice que nuestro amigo Ha sido asesinado Ni puedo ni quiero creerlo Que Dios nos asista Los conspiradores Sacaron el cuerpo De la casa Habían echado Enormes dosis De cianuro En su vino Y sus pasteles Pero al ver que esto No surtía efecto Le dispararon al corazón Rasputín persiguió A sus asesinos Rugiendo Le dispararon de nuevo Dándole en la cabeza Por último Arrojaron su cuerpo Al río El invierno ruso De 1916 Fue uno de los más fríos De este siglo El estado de los transportes Era caótico Las fuentes de energía Quedaron cortadas Y era difícil conseguir pan No porque no lo hubiera Sino porque no llegaba Con tristeza Y sin entusiasmo El ejército pasó entre escalofríos Aquellos meses gélidos Tras la humillación De la derrota Las penurias y privaciones Del invierno ruso El ejército Desecho Solo podía aguantar En espera de la primavera Y librarse de sus muertos Y librarse de sus muertos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y las aguas se calmarán siempre que la Asamblea Nacional se porte como es debido Pero ahora la Asamblea Nacional incitaba al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes El 23 de febrero empezó una huelga general en San Petersburgo Casi 100.000 obreros tomaron parte en las manifestaciones Acabad con las manifestaciones en la capital, ordenó el zar Pero fue inútil Cuatro días más tarde la guarnición de la ciudad se unió a los huelguistas La mayoría de los amotinados eran soldados regulares Aquello fue decisivo Sin fuerzas militares no había forma de restablecer el orden Y el destino de San Petersburgo, de Rusia y del zar Estaba ahora en manos del pueblo Buscando desesperadamente líderes Los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional En el mismo edificio se estaba celebrando ya un consejo de soldados y trabajadores Un nuevo soviet Y a partir de ese momento se constituyó en rival de la Asamblea Alessander Kerensky Un abogado de 35 años Era miembro tanto de la Asamblea como del soviet Era un gran orador Y su valeroso llamamiento al derrocamiento del zar Lo convirtió en un héroe popular Cuando las tropas del frente tuvieron noticias de los disturbios de la capital Y se enteraron de que el zar podía ser derrocado en cualquier momento Lanzaron vivas, se rieron y agitaron pancartas como todos los demás Sin duda en la esperanza de que el nuevo gobierno terminara con la guerra El 2 de marzo de 1917 Cayó el último de los Romanov Sin grandes alaracas Sin ofrecer siquiera una breve resistencia Nicolás firmó el documento de abdicación Fueron implexibles y él tuvo que abdicar Los miembros de la Duma subieron al tren en una vía muerta Y exigieron su abdicación Y él accedió No podía hacer otra cosa Y lo más trágico era que en el documento de la abdicación Figuraban todos los títulos maravillosos que tenía Empezaba con Nos Nikolai II Aleksandrovich Emperador soberano y absoluto de todas las Rusias Zar de Polonia Gran príncipe de Finlandia y Lituania Y Zar de Siberia Zar de Kov Y así sucesivamente, etcétera, etcétera Señor Yospodi de otras muchas tierras A todos nuestros leales súbditos Cuando en realidad le quedaban muy pocos súbditos leales Y cuando salió del cuartel general Para dirigirse a la capital Todos sus cortesanos le iban abandonando subverticiamente Se iban bajando a las estaciones intermedias Y llegó solo Y se arrojó llorando en brazos de su esposa Porque sentía que había sufrido una tremenda humillación Naturalmente nadie quería alzar en aquel momento Pero le dijo a su mujer Si Rusia entera se pusiera ahora de rodillas para pedirme que volviera No lo haría Lazarina adoptó otro punto de vista Comprendo lo que has hecho, héroe mío Y juro por mi vida que volveremos a verte en el trono Por obra de tu pueblo y de tu ejército Serás coronado de nuevo por el mismo Dios sobre esta tierra En tu patria El día de la abdicación Alessander Kerensky fue fotografiado en los jardines del Palacio Real Líder de un grupo de idealistas de clase media Contaba con el aplauso de las masas Milagros como el nuestro que convierten a los esclavos en hombres libres Solo se dan una vez en cada siglo Sea nuestro lema Libertad Igualdad Fraternidad Se formó un gobierno de coalición entre el centro y la derecha Su primer ministro era el conservador Príncipe Luov Y Kerensky era el ministro de justicia La multitud invadió y saqueó los antiguos centros oficiales zaristas Destruyó la dirección general de policía Y tomó las cárceles al asalto Más valor práctico tuvo la liberación de más de mil prisioneros políticos Muchos de ellos eran bolcheviques Que para sorpresa y consternación del nuevo gobierno No tardaron en atacarlo tachándolo de burgués y de reaccionario Uno de los que regresaron a casa del exilio de Siberia Era un joven llamado Molotov Otro era Stalin El hombre de acero Al estallar la guerra Lenin se había refugiado en Suiza Vivía en Zúrich escribiendo propaganda Y manteniéndose en contacto con la organización bolchevique en Rusia Cuando tuvo noticias del alzamiento de febrero Vivía sobre este restaurante en el barrio viejo de la ciudad No tardó en escribir a Rusia proponiendo un plan de acción Hizo un llamamiento para que se terminara la guerra Y apeló a los trabajadores de todas las naciones combatientes Para que derribaran a sus gobiernos respectivos Decidió abandonar su tranquilo refugio suizo lo antes posible Para ir a San Petersburgo y a la revolución Cuando emprendió el viaje de vuelta Llevaba diez años fuera de su patria E iba acompañado por otros revolucionarios Que como él habían estado esperando este momento Durante todo el tiempo que duró su exilio Cruzaron Alemania en un tren privado El kaiser les había garantizado su seguridad El gobierno alemán veía ventajas evidentes En ayudar a unas personas que se oponían tan violentamente A que Rusia continuara en la guerra Desde Alemania los exiliados cogieron un ferry Que los llevó por el Báltico hasta Trellevor en Suecia Desde donde siguieron para Estocolmo Tuvieron el tiempo justo para que Lenin se comprara un par de zapatos nuevos Y para que alguien hiciera esta fotografía Un grupo de revolucionarios corriendo para llegar a la revolución Después siguieron hacia el norte por Finlandia Por fin, el 3 de abril de 1917 se acabó el largo exilio Ocho días después de haber abandonado Suiza Y seis semanas después del levantamiento de febrero Lenin llegó a San Petersburgo Se había congregado una gran muchedumbre en la estación para recibirle Y muchos sin duda pensaban que los felicitaría por una revolución Que según ellos creían había triunfado Pero para Lenin la auténtica revolución aún estaba por hacer Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad Y os hace promesas ¡Os está engañando! De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes Y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra El día siguiente a su llegada Lenin se dirigió al soviet en el palacio Tauride Y volvió a sorprender a sus oyentes con un fuerte ataque contra el gobierno La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible Con la toma del poder por parte de la clase obrera Y los campesinos que viven en la miseria Con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad Es el momento de desprenderse de la camisa vieja, sucia Y de ponerse una nueva Cuatro semanas después de la llegada de Lenin León Trotsky regresó desde Nueva York Durante los doce años precedentes Él y sus partidarios se habían opuesto frontalmente a Lenin Pero ahora sus brillantes dotes de orador y organizador Lo convertían en un aliado valioso de los bolcheviques Mientras tanto el nuevo gobierno parecía estar perdiendo pie A finales de abril de 1917 30.000 soldados y la mayoría de la población de San Petersburgo Se manifestaron coreando eslogans que pedían el fin de la guerra Y el primero de mayo sirvió como excusa para continuar con las manifestaciones El pueblo disfrutaba de una libertad de expresión recién adquirida Y la empleaba para derrocar al gobierno que la había concedido En los campos de batalla los llamamientos bolcheviques a la paz Encontraban oídos dispuestos Enviaron agitadores al frente Y a veces estos consiguieron incluso convencer a los soldados De que aquellos que habían considerado enemigos Eran en realidad hermanos El gobierno, nervioso por los motines militares Nombró a Kerensky ministro de la guerra Apelando a la confianza y disciplina de las tropas Este aseguró a los aliados que Rusia seguiría luchando La delegación americana recibió con agrado estas afirmaciones Y reconoció la legalidad del nuevo gobierno También acudieron los ingleses Y se mostraron debidamente impresionados Al explicarles Kerensky que tenían lugar manifestaciones antivolcheviques en la capital Rusia no es una rana para los experimentos de Lenin Decían las pancartas El frente ruso podía estar desmoronándose Pero el batallón de mujeres cuando menos Mostraba la lealtad y disciplina que el gobierno demandaba La suya fue una lealtad Que se mantuvo firme hasta la noche de la victoria bolchevique en octubre Por el momento parecía que los acontecimientos seguían el curso deseado por Kerensky Quien visitó el frente y recibió una bienvenida leal y entusiasta Nombró otros generales y lanzó una nueva ofensiva Tanto los nuevos generales como la ofensiva fracasaron Después de cada derrota militar aumentaba la popularidad de los bolcheviques Después de todo ellos seguían haciendo llamamientos a la paz Dicen que en Rusia no hay ningún partido político preparado para asumir el poder en solitario Yo digo que si lo hay Nuestro partido está preparado Exigimos que se publiquen los beneficios secretos que los capitalistas están obteniendo con la guerra Después los detendremos Kerensky tampoco se quedaba callado Vosotros los bolcheviques proponéis soluciones infantiles Detener, matar, destruir ¿Qué es lo que sois? ¿Socialistas o policías? A medida que transcurría el verano Crecía la tensión en San Petersburgo Las manifestaciones eran espontáneas e incontroladas Ni el gobierno ni el soviet dominaban la situación Y la revolución corría el peligro de naufragar en un mar de anarquía Después de dos días de ira y confusión En la situación en los que participó medio millón de personas Los bolcheviques respaldaron oficialmente a los revoltosos Y el 4 de julio hubieron de enfrentarse a la violencia Aleksandr Kerensky se convirtió en primer ministro de Rusia el 7 de julio Y no tardó en actuar según el espíritu simbolizado por las descargas Saqueó el cuartel general de los bolcheviques Antigua casa de la bailarina Se cursaron órdenes de detención contra los líderes bolcheviques Y por primera vez se acusó oficialmente a Lenin de ser un agente alemán Pero los bolcheviques le ayudaron a escapar Disfrazado con una peluca castaña Y con su característica barba afeitada Sirviéndose de un pasaporte falso a nombre de Ivano Suyó al norte Se refugió en Radcliffe A sólo 20 millas de la agitación de la capital Y durante el somnoliento verano de 1917 Permaneció escondido allí Como la mayoría de los prófugos Dependía de sus amigos para que le proporcionasen todo lo que necesitaba Necesito una cinta para el sombrero Polvos para limpiarme los dientes Un tazón y una brocha de afeitar Pasado un tiempo Se sintió intranquilo Y recorrió el lago buscando un escondite más seguro Convirtió un pequeño cobertizo de paja en una casa primitiva Y aquí, sirviéndose de un tocón como mesa de escribir Esperó a que se produjera la revolución Desde abril el número de miembros del partido se ha duplicado El ejército está desmoralizado Y los campesinos se inclinan cada vez más por nosotros El gobierno está dividido y es ineficaz La revolución burguesa se convertirá en la revolución de la clase obrera Sucederá No hoy, ni mañana Pero sí muy pronto El 12 de agosto en el Teatro Bolsoy de Moscú El gobierno provisional hizo un desesperado intento Por aunar las dispersas fuerzas del país Y crear cierto sentimiento de unidad Se convocó una reunión de todos los partidos Para tratar de buscar la salida al dilema de Rusia Acudieron más de 2.000 delegados Que llenaron las butacas y los palcos del teatro Debían representar todos los grupos existentes En el triste caos de la sociedad y la política rusas Pero los bolcheviques no se encontraban allí Boicotearon la reunión Convocaron una huelga el día de la conferencia Y acusaron a los delegados de no ser los auténticos representantes del pueblo Al final de una larga sesión de divagaciones güeras Se adelantó un hombre fuerte El general Kornilov Nuevo comandante en jefe Que se enfureció tanto con la confusión dominante Que se tomó la justicia por su mano con una iniciativa militar Ya es hora de acabar con estos espías alemanes Eliminar a sus cabecillas y dispersar a los soviets Quiero desplazar una unidad a corta distancia de la capital Así cuando los bolcheviques se manifiesten Trataremos a esos traidores como se merecen Aunque el gobierno lo había prohibido Los tanques de Kornilov avanzaron hacia la capital Kerensky le relevó del mando Y Kornilov a su vez Exigió la dimisión del gobierno Sus unidades se acercaban cada vez más a San Petersburgo Pero Kornilov había cometido un grave error de cálculo El soviet llamó a sus soldados y obreros para la defensa Y estos formaron una milicia de 25.000 hombres Que fue el embrión de la Guardia Roja de la Revolución de Octubre Kornilov se encontró con la resistencia De un movimiento auténticamente popular A cuya cabeza estaban los bolcheviques Contra semejante resistencia Las unidades de Kornilov combatieron en vano Y hasta su famosa división salvaje Los feroces cosacos Que dominada cuando el nieto de uno de sus grandes héroes nacionales Se reunió con la delegación Para tratar de convencerles de que depusieran su actitud Los que habían conseguido resistir a Kornilov Volvieron a la ciudad Aquella no era una victoria del gobierno Sino del partido bolchevique Trotsky, liberado de prisión a mediados de septiembre Fue elegido presidente del soviet de San Petersburgo Por primera vez los bolcheviques tenían la mayoría Tanto en el soviet de San Petersburgo como en el de Moscú Sus esperanzas, tan escasas en julio Aumentaban con rapidez El 10 de octubre se reunió en esta casa El comité central de los bolcheviques Y aprobó por 10 votos contra 2 La propuesta de Lenin de una insurrección armada El acta está escrita por su mano La situación está clara O la dictadura de los militares O la dictadura del proletariado Las masas nos han otorgado su confianza Y no piden palabras, sino hechos En el Instituto Smolny, antigua academia de señoritas Los bolcheviques organizaron la insurrección El periodista americano John Reed describió la escena El instituto ha sido tomado por organizaciones revolucionarias De trabajadores y soldados En el interior hay más de 100 salas En cuyas puertas hay placas de esmalte Que informan al transeúnte de que se trata De la clase de señoritas número X O la sala de profesores Pero sobre ellas hay ya otros carteles Prueba de la vitalidad de un orden nuevo Comité central del soviet O unión de soldados socialistas Los largos pasillos abovedados Iluminados por débiles luces eléctricas Resuenan al paso apresurado de obreros y soldados Y el ruido de sus botas Produce un trueno profundo e incesante En el suelo de madera Los descansillos rebosaban de panfletos Y escritos políticos El 23 de octubre Los batallones bolcheviques Salieron a tomar posiciones en la calle El gobierno Kerensky Aun sabiendo lo que ocurría Hizo muy poco para detenerlos El gobierno se encontró de repente Falto de apoyo militar Lo mejor que pudo reunir Fue el todavía leal batallón de mujeres Algunos cadetes y algunos estudiantes Mas el regimiento ciclista en reserva En el palacio de invierno Los defensores levantaron barricadas Contra el ataque que esperaban En el palacio de situaciones El 24 de octubre, en el Instituto Smolny, los bolcheviques ultimaron sus planes para la revolución. Sus líderes trabajaban sin dormir. En la madrugada del 25 de octubre, las brigadas combatientes de los bolcheviques salieron del Instituto Smolny para apoderarse de los puntos cruciales de la ciudad. Las estaciones de ferrocarril, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. Había empezado la revolución. El 24 de octubre, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. El 24 de octubre, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. A bordo del crucero Aurora, el comisario bolchevique era el comandante Belise. La zona rodeada fue iluminada por un electricista para permitir que las brigadas armadas de obreros, soldados y marineros convergieran en el centro de la ciudad y rodearan el palacio de invierno. Al anochecer, recibimos órdenes de hacer un disparo sobre el palacio. Hubiera debido efectuarse a las nueve en punto. Pero después de un retraso, cuando a las nueve y cuarenta y cinco se informó de que se había recibido la señal de la fortaleza Pietro Pol, yo como comisario, di orden de que se hiciera un disparo sobre el palacio de invierno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Comienza una nueva era de la historia rusa. Terminaremos la guerra. Aboliremos la propiedad de la tierra. Los trabajadores ejercerán un auténtico control sobre la industria. ¡Larga vida a la revolución socialista mundial! A la mañana siguiente se concentró una muchedumbre ante el palacio de invierno. Una muchedumbre desconcertada. En ocho meses habían sido abolidos primero el zarismo y después la democracia liberal. Solo Kerensky había conseguido escapar antes de que cayera el palacio. El zar y su familia no tardaron en ser asesinados por los bolcheviques. La dictadura del proletariado encabezada por Lenin gobernaba el país. En solo diez días la revolución había transformado Rusia y conmovido al mundo. Fue al undécimo día cuando llegó la nieve. Nos despertamos por la mañana y vimos el alféizar de la ventana cubierto por una montaña de nieve y la lluvia de copos era tan espesa que no se veía a tres metros. Ya no había barro. En un momento aquella ciudad sombría se había vuelto blanca y resplandeciente. A pesar de la revolución Rusia entera se precipitaba vertiginosamente en un futuro desconocido y terrible. La ciudad se llenó de alegría con la nieve. Todo el gris había desaparecido. Solo se veían las agujas y las cúpulas, doradas y de colores, que brillaban con bárbara magnificencia entre la nieve blanca. Hasta salió el sol, un sol pálido y acuoso a mediodía. Desaparecieron los resfriados y los dolores reumáticos de los meses de lluvia. La vida de la ciudad se hizo más alegre y hasta la misma revolución procedió más a prisa. Moscú, Plaza Roja. Donde antes los ricos paseaban en coche, hay ahora una larga cola que avanza hacia la tumba de Lenin. Vienen gentes de todos los rincones de ese enorme país, muchos millones al año, bajo el sol y bajo la nieve. El pueblo ruso ha conseguido mucho y ha padecido mucho. Una transformación industrial única en la historia y una guerra que destruyó completamente el 80% de esas industrias. De la edad oscura a la energía nuclear, pacífica o bélica. De la primera victoria de Lenin por medio de una guerra civil y las salvajes purgas de Stalin, a una cuidadosa convivencia y una libertad personal mayor que la de cualquier época posterior a los días que siguieron a la abdicación de Nicolás II. En el mundo, ¿quién puede decir a dónde les llevará el camino que comenzaron a andar en 1917? Y a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!